Las bolsas europeas vuelven a cerrar con bajadas y el IBEX 35 de Madrid pierde los 11.000 puntos al dejarse un 1,25%. Es la cuarta jornada consecutiva de descenso en el índice madrileño y su peor registro desde el 15 de mayo pasado. Además, desde el 5 de junio el IBEX no bajaba de los 11.000 puntos, aunque el K40 de París se superó ligeramente en retroceso. Los inversores de este lado del Atlántico sucumbieron a la contracción más fuerte en cinco años de Estados Unidos en el primer trimestre, a pesar de que en Wall Street la bolsa subía. Se debía a que en junio los índices de gestores de compras muestran un comportamiento mucho mejor que hace creer que esta caída en el primer trimestre fue algo pasajero. Por su parte, el euro volvía a rebasar la cota de 1,36 respecto al dólar, precisamente por esta debilidad exhibida a principios de año por la primera economía del mundo.